4 indígenas capturados serían los responsables de la masacre de 12 miembros del pueblo Aguá, el 26 de agosto anterior. Efectivamente el día 6 de los cursantes, a solicitud del señor fiscal 38 especializado de la unidad de derechos humanos con sede en Cali, se llevaron a cabo audiencias preliminares concentradas para efectos de legalizar la captura, formulación de imputación e imposición de medidas de aseguramiento de los señores Daniel Coasaluzán Rodríguez, Argemiro Nastacuazhuanga, Miguel Castro Bisbicús, Carlos Enrique Malput, presuntamente vinculados en la masacre acaecida el 26 de agosto del 2009 en punto de la etnia de los Aguá. La captura se produjo en la vereda Guayacana, zona rural del municipio de Tumaco. En virtud de órdenes de captura emitidas por un juez en función de garantías en el paraje La Guayacana. Después de realizar las audiencias preliminares para legalización de captura, los cuatro indígenas fueron trasladados a la cárcel La Picota en la capital del país. Se los involucra de manera provisional, se les imputa los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidios y homicidio agravado en persona protegida. Estos hombres pertenecientes a la banda Los Cucarachos, al parecer serían reconocidos por testigos y sobrevivientes de la masacre. Pues hay elementos, materiales, probatorios que parcialmente recreó en las audiencias el señor fiscal. Hay testigos de personas, incluso de víctimas que sobrevivieron a la masacre. Hasta 33 años de prisión estarían pagando estos hombres. Pues la pena máxima que le corresponde imponer al señor juez especializado, creo yo modestamente, y de acuerdo a la imputación que superaría los 33 años de prisión. Es la información que se genera en el municipio de Tumaco. Con la cámara de John Ángel les informó Delfina Benavides. ¡Gracias!